... ... A ti se va a mover la pelota Es Elvis Pata clavando en zona de fuego Venía el remate, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Católica! ¿Quién va? ¡Federico Laurito! Ahí levantando las manos al cielo, el fuego Laurito, sí señoras y señores, el romperredas de la Chatolegui, el enamorado eterno de la Fue, señores, ahí está Federico Raúl para levantar, el centro vino por parte de Pata, Elvis que levanta y allí empalma con pierna derecha, gol de la Chatolegui.